Y que nos manden muchos mensajitos a nosotros, nos encanta. Y bueno, ya que andamos en esta cuestión de música, ¿verdad? De artistas y todo este rollo, vamos a irnos con Oscar Valdemar, el Internacional de Oscar Valdemar, porque se fue a entrevistar una chica muy guapa, muy talentosa, ella es la rumorosa María Inés Ochoa, que tiene un bozorrano, ¿no? La rumorosa, ¿por qué le dirían así? La rumorosa, sería bueno preguntarle, yo creo que igual Oscar Valdemar... La rumorosa. La rumorosa, no sé. Imagínate presentándole con ustedes, la rumorosa. La rumorosa. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a verla. Disfruten. La rumorosa no deja de sorprendernos, además de presentarnos ese concepto muy innovador de música, es que ahora nos comparte el video de su nuevo sencillo titulado Viviré. La rumorosa es una mezcla de música tradicional mexicana y música electrónica. Yo me he dedicado a la música tradicional mexicana siempre y ahora tuve la fortuna de encontrarme con un productor visionario, yo digo yo que se atrevió a hacer algo diferente también y hicimos esta mezcla que aunque parece totalmente opuesto y de dos géneros que están muy arraigados y que parece imposible su encuentro, pero lo hicimos y funcionó de una manera sorprendente. Estamos muy contentos con el sonido que logramos en el disco de Lamento, que es el primer álbum de estudio de La rumorosa. Lamento ha sido un disco que se llevó años de construcción, de creación, no es un proyecto que se dio de la noche a la mañana, es algo que nos tomó tiempo, encontrar un sonido propio, un sonido único para La rumorosa. Claro, es el segundo sencillo que se desprende de Lamento, es Viviré. Echamos al aire este video que hicimos en un plano secuencia, una sola toma tiene mucho riesgo y tiene mucho trabajo. Muchos factores en el video también, baile, la banda sinaloense, la banda original de La rumorosa, los actores, demasiadas cosas que tenían que encajar en cada momento de la toma. Y nos llevó dos días la grabación completa, pero bueno, en el proceso, aunque fue muy cansado, nos divertimos mucho. Y creo que en este caso, la idea de hacerlo de esta forma que fue de Javier López Miranda, el productor de La rumorosa, y León Chiprut, funcionó muy bien, le ha gustado mucho a la gente. Y creo que tiene que ver con esto que te digo, ¿no? De arriesgar, de arriesgar y sobre todo de hacerlo con mucha calidad. Sí, bueno, vamos a estar este sábado en el Festival Cultural Ámbaro en Atlacomulco. Y vamos a despegar con una gira de promoción del video por toda la República Mexicana. Yo los invitaría a que estén pendientes en las redes sociales, en Facebook La rumorosa oficial, en Twitter La rumorosa music, y ahí pues les vamos a estar avisando por dónde vamos a andar. Pues que chequen el disco, está divertido, nos lleva por un viaje de emociones, cada canción tiene algo, y creo que tiene algo para ustedes. Ya pueden disfrutar de este video en línea a través de YouTube, y además buscar la música en todas las tiendas digitales, porque de verdad que vale muchísimo la pena, es algo completamente innovador, y nos da muchísimo gusto que gente joven esté trabajando mucho en esta fusión musical, donde se tomen en cuenta muchísimo las raíces mexicanas. Yo me despido desde la Ciudad de México y nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias a Oscar Valdemar, que como siempre nos tiene muy buenas entrevistas.